Yo creo que es bastante visual. La explicación del Agile Core Time resulta mucho más visual que Jan en sí. Y de hecho, si vais a este artículo en DaVlog, lo que me gustó que tenéis aquí de alto valor, sobre todo, desde mi opinión, son 13 enlaces. Que son así estos enlaces que usé yo como referencia para escribir esto. Y sobre todo son, por ejemplo, el protocolo VerKeynot aquí de Gavin Goode. Que duró 47 minutos esta conferencia, duró bastante. Yo cuando publicó la conferencia en el Sub-Zero, estaba... no entendí nada. No entendí nada. Yo fui ahí con la cámara diciendo, bueno, aquí vamos a hablar de Blogspace, ¿no? Como en el decode del año pasado, qué bien. Y el cabronazo empieza a explicar ahí ya, venga, aquí tenemos, aquí nuevos conceptos, tal. Que esto aún va a ir para más. Y desfasado. De hecho, un Sub-Zero, si os fijáis, no sé si visteis el... no sé quién hizo... No lo voy a buscar ahora, pero si lo encuentro os lo pongo después. Salgo en el trailer del... del canal, ahí con la cámara. Mirando ahí, intentando entender Jan, así con la boca abierta. Diciendo, ¿esto qué es? Explica bien Jan, güey. A ver... Si encontramos un slide... A ver si encuentro... Si quieres, explicamos el Agile Core Time un poquito. Pero Jan, como tal, es que... No tengo ni jodida idea. Aquí está. Aquí está. Este slide, por ejemplo, que creo que lo hice yo. Le hice unas capturas a... Venga, vamos a hablar un poquito de Jan, ¿vale? No me hagáis mucho caso tampoco, porque aún tengo que estudiarlo más y entenderlo más. Pero bueno, aquí veis un poquito... Esperar, que se vea mejor. ¿Veis el slide? Aquí. Bien. Este es un slide que es el slide que usó Gavin Good en la conferencia del Token 2049 en Dubái. Y pues es un slide de solo 11 viñetitas. Son 11 slides. Y vamos a ver un poquito lo que nos trae para hablar sobre Jan. Jan, como os digo, es la nueva iteración de Polkout. Eso para empezar, ¿no? En plan, aquí sí que hay como un hard fork, por primera vez podríamos decir. Ya sabemos que no era la idea principal de Polkout, pero es que esto es como una tecnología distinta. Es como todavía una abstracción mayor. Vamos a un nivel inferior todavía. Generalizamos más todavía, ya sabéis. Y de hecho, Polkout va a ser uno de los servicios, la Relation Chain de Polkout, podría decirse así. Polkout, bueno, las funcionalidades de Polkout, mejor dicho, funcionarían sobre servicios encima de Jan, ¿no? Por ejemplo, la gobernanza, la identidad, que bueno, esto ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Kusama, cómo pasó la funcionalidad de la Identity Palette para lograr esta identidad on-chain. Pasó de una Palette en la Relation a una Palette en la Parachain. Y con Jan, pues, podría decirse que va a pasar algo parecido, ¿no? En plan, que se siguen generalizando estas funcionalidades de Polkout, ¿no? Que se externalizan, que no formarán parte del núcleo, sino que pasarán a formar parte de estos servicios. No lo estoy explicando muy bien del todo. Es que ya sabéis que es bastante abstracto y implica bastantes conceptos y todavía es un producto que no se ha entregado, ¿no? Y no hay tanta información. Pero bueno, vamos a ver un poquito más que nos comenta estos slides de la conferencia del token 2049 por Gavincuz. Y bueno, Jan es un reactor de rollups. Esto a mí me gusta el concepto, ya que además aquí también nos lo intenta acercar Jan de esta forma a esta narrativa de los rollups, porque ya sabéis que, de hecho, por Vitalik Buterin y todo este tema de los core developers de Ethereum, todos tienen claro que el futuro de Ethereum es los rollups, ¿no? El futuro de Ethereum se va a basar en los rollups, ni sidechains ni hostias, rollups. Y aquí pues Gavincuz intenta acercar la narrativa de Jan a esa gente, yo creo, desde esta perspectiva, desde esta definición, pero realmente es así. Jan es un reactor para rollups, ¿no? El objetivo de Jan es que se ejecuten rollups encima de este, o servicios, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, aquí características, es que planteó bien los slides para hablar de Jan en la token 2049, porque daros cuenta que token 2049 es una conferencia donde iban muchos proyectos, no era exclusiva de Polkadot, ¿no? Aquí yo creo que lo explica bastante bien para que lo entiendan más gente. El tema, por ejemplo, se cure audited rollups. Bueno, ya sabemos, esto ya es lo que permite cambiar la palabra rollups por parachains y es lo que hace ahora Polkadot, ¿no? En plan, un ambiente súper seguro, interoperable, de poca latencia y con altos outputs para parachains. Aunque bueno, esto en Jan cambiaría bastante, ¿no? El tema de los outputs y este tema, que es esos temas técnicos que no sabría deciros tantos, pero ya hablaremos después. Multimodal High Resilience Data Ability. Esto también es muy importante ahora en la narrativa de los rollups y el trabajar con distintas aplicaciones en los rollups, ¿no? En plan, y las pruebas de Zero Knowledge y demás. Por ejemplo, de hecho, Abail, que es un proyecto que se creó con Substreet, se está trabajando con Substreet, que es, creo que lo están trabajando los, la empresa que está detrás de esto, pues se está relacionado directamente con la gente que está detrás de Polygon y todo esto, que ya sabéis que es como la capa 2 de Ethereum, pues más famosa, pues ellos ofrecen Abail como una solución para el datability de distintas aplicaciones que se subcuten en estos rollups, en Ethereum o lo que sea, ¿no? Disculpad si hay algún concepto o hay algo que hile mal, ¿no? Pero el tema es para tratar la data. Multimodal High Resilience Datability, sin irnos de Jam, que es lo que tratan de solucionar estos otros proyectos como el de Abail, y como comentábamos. El tema es tratar de ejecutar, de procesar esta data de forma off-chain con estas Zero Knowledge Proofs y demás, y que el output sea más reducido, y que el coste de operar estas aplicaciones descentralizadas, pues sea mucho, mucho menor, ¿no? Creo que lo he explicado más o menos bien. Después, PVM Bases. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a trabajar con la Polka o Virtual Machine. Esto, pues, por ejemplo, ahora en Polka ahora no existe todavía la Polka o Virtual Machine, lógicamente, ¿no? Ahora se trabaja con WANS, WSM, que no sé cómo bien pronunciarlo, y es muy distinto. No sé muy bien qué hablaros de la Polka o Virtual Machine. Tengo, a ver qué escribía por aquí, en este artículo. Pero bueno, solo lo mencionaba. Está basado en RISC-V ISA, que esto es, pues, un tema de hardware, y que de hecho es bastante popular. Todo el tema de Virtual Machines y demás, pues parece ser que las últimas, pues todas intentan basarse en RISC-V y LLVM y demás, que son como herramientas para trabajar con, para crear estos, estos, este software. Y otro tema muy importante es Transactionless with Agile Core Time. Ya sabes que la intención de Jan es que sea como que no haya transacciones on-chain, por así decirlo. Y no sé, es que, joder, vosotros sabéis a qué se refiere con esto. Yo no sabría muy bien cómo, no hemos visto nada así todavía, ¿no? Como quien dice. Pero es que el concepto es muy amplio, me refiero. Generaliza tanto Jan que podría abarcar un montón de cosas. Tú podrías ejecutar sobre Jan prácticamente lo que te dé la gana. Por eso es tan amplio, tan... que es muy difícil de definir concretamente. Después, aquí el jodido Kevin Goode nos viene con este dibujo diciendo, toma, de Jan Anatomy, por mis cojones. Y dices tú, pues macho, es que no te entiendo una mierda aquí. Pero bueno, así a simple vista. Lo que he podido entender yo un poco, ¿no? Aquí nos intenta reflejar cómo trabaja Jan con los datos. Cómo procesa todo esto. Ya que ya sabéis que con Jan y toda esta funcionalidad que introduce con las Refine Function, Accumulate Function, Ons Transfer Function, lo que intentan hacer con todo esto es tratar de trabajar al máximo posible con la data de forma off-chain y entre todos estos procesos, pues que se validen, que sea de forma súper segura, que el output sea súper reducido y el output ya pasa a ser... Ya se puede registrar en el estado on-chain de Jam, de Jam Chain, podríamos decirlo, ¿no? Después está el tema de la performance, claro. Aquí es que ya nos vamos por las ramas, en plan el performance que intenta abarcar Jam. Aquí ya 2.06 petabytes. Aquí dices tú, es que no sé ni lo que es un petabyte. ¿Qué carajo es un petabyte? No lo vi en mi vida, pero bueno, que tiene pinta de ser la hostia. 150.000 millones de Ethereum Virtual Machine equivalente de gas por segundo de consumo en core. No sé cuánto se consume ahora en Ethereum y tal, pero esto me parece una barbaridad. 5 megabytes por segundo de coherencia de bandwidth y después 250 millones equivalente de gas por segundo en Ethereum Virtual Machine. Bueno. ¿Una supercomputadora es Jam? Claro, claro. Es que al final el concepto es súper amplio. Es que dices tú, cabronazo, es que estábamos jugando aquí con wallets y smart contracts. Si vienes tú y me vienes aquí a plantear Jam, que es algo que no lo entiende ni nadie, que aquí nos vienes a dar la abstracción mayor todavía. Y bueno, aquí esto nos menciona también en esta presentación, chicos, el grey paper. Ya todos tenéis el enlace al grey paper. Yo no lo leí completo. Es algo que tengo pendiente y me gustaría leerlo ahora cuando tenga más tiempo libre, cuando por fin publique el reporte de DaVlog y termine de publicar otras 150 URLs en la web. Ahí ya mejor. Y me gustaría dedicarle un día o dos a leer el grey paper y demás, porque son 50 y pico páginas. No es nada corto. Y bueno. Después, Jan Price, que en el grey paper, por cierto, lo leí un poco por encima y lo explica bastante bien. En plan, está muy bien escrito el grey paper. No es tan difícil de entender como tal, ¿sabéis? Ahora un poco me pillasteis a hablar sobre Jan en directo y no tenía esto preparado para nada y hace mil años que no miro para esto. Pero por eso este discurso tan bruto. Pero eso. Jan Price. El Jan Price es, ya sabéis, que es como este premio de 10 millones de DOT. O no sé si eran 10 millones de dólares o 10 millones de DOT. Corregirme ahí en el chat. Pero eran 10 millones de DOT, creo, en premios para implementaciones de Jam, ¿no? Para que trabajen más desarrolladores en esta tecnología. Sí, comenta Eric en el chat. Veo unas universidades donde está Gavin Good dando el tour de Jan para que te firme una copia personal del grey paper. Y es que el Gavin Good, el desgraciado, anuncia en la TOC en 2049 como una estrella de rock, ¿sabes? Ya justo además fue después a pinchar ahí de DJ y el tío pues anuncia que se va a ir de gira mundial de universidades a hablar del grey paper. Y eso es fantástico. Ya que al final vosotros daros cuenta que estamos viviendo una etapa tan temprana de esta tecnología y el futuro de esta tecnología está en las universidades al final. Yo lo que espero es que todo este material educativo que después ponen en la Polkadot Blockchain Academy y demás, pues todo esto acabe siendo una especialización a mayores en carreras como ingeniería informática, con computer science y todo esto, ¿no? Pero al final se están construyendo estándares con esto, podríamos decir, y definiendo nuevos conceptos. Aquí estamos abriendo paso a nuevos pasos en esta tecnología, que esto de Jam no lo... que es tremendo. Y todo esto, como os digo, de Jam está directamente relacionado también con el tema de los Zero Knowledge Proofs y demás, ¿no? Porque al final son todo... son intentos... y el tema de los rollups y demás, ¿no? En plan, son todo intentos de solucionar el mismo problema, del trilema, de la descentralización en Blockchain y demás, lo que sea. Pero es que lo de Jam ya es pasarse el juego, como quien dice, además de eso es súper general, súper general. Y lo que hablaba antes Eric de Jam, la supercomputadora de Jam, es cierto que para hacer las primeras pruebas de esta tecnología está ya invirtiendo ahí Gavin Goods en la Jam Toaster. Que Jam Toaster es un súper ordenador donde van a hacer como pruebas casi en ambiente real, como quien dice, porque va a ser tremendo, sobre esta tecnología. Y bueno, a ver qué tal va. Bueno, aquí nos hablan en esta presentación un poquito del grey paper. Jam is protocol, not software. Bueno, aquí ya... Ya nos cambian todo, claro. Dot es software, pero ahora Jam es protocol. Bueno, aquí ya no sé yo decirte. De forma de specification procedes implementation. Helping give equal opportunities to implementation teams and avoiding the pit of decentralization around a single code repository. Esto está muy bien, vale, vale. Esto aquí me encanta. Esto aquí me encanta. Porque claro, por ejemplo, uno de los problemas que había con Polkadot es que hay muy pocos desarrolladores trabajando con esto. No sé, en plan, la descentralización de Polkadot como tal, como aunque el protocolo esté súper descentralizado, el software no lo está. Me refiero, el software de Polkadot depende completamente de los... Ahora mismo, del Polkadot Fellowship, podríamos decir. Pero eso, todos los desarrolladores dependían, por así decirlo, de parity. En plan, porque toda la gran casa de development era parity. Ahora intenta descentralizarse, pero ese es el mayor problema que ha tenido Polkadot en ese aspecto. La descentralización técnica, ¿no? Que bueno, que después lo comparamos con otros ecosistemas y otros ecosistemas ya ni descentralización técnica, ni descentralización de infraestructura, ni descentralización de protocolo, ni de hostia, ¿sabes? En plan, aquí solo teníamos ese problema. Bueno, seguimos teniendo. En plan, ya en un futuro, pues, por eso es importante que se siga trabajando en educación, más que nada. Es lo que hace falta. Y que haga, haya más, 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 que se genere un estándar, es lo que os digo. Todo esto son cosas que se deberían terminar acabando, implementando en estudios universitarios especializados, seguramente. Y bueno, aquí con Jam, es aquí donde entra un poquito también lo del Jam Price, ¿no? El tratar de que varios equipos traten de hacer distintas implementaciones de Jam, distintas implementaciones de este protocolo. Y a ver qué tal funciona, a ver si salen, a ver quiénes son los primeros equipos que salen a optar por este premio y trabajar en implementaciones de esto. Y como os digo, no son tareas sencillas, son trabajos titánicos, titánicos y muy especializados, porque gente que trabaja en esto son gente que contáis con las manos contadas. No hay gente tan, tan, tan especializada en esta tecnología, ¿no? Jam Toaster. Facilitating a data-driving approach for an optimally parametricized protocol. Toma mi pronunciation. Bueno, lo que os decía, The Jam Toaster, pues va a ser un supercomputador que va a facilitar, aproximar, va a ser como un, bueno, un ambiente de desarrollo que va a tratar de aproximarse lo mayor posible a un ambiente de producción real. A ver qué tal funciona. Y ojalá saquen así alguna foto de ese supercomputador. No sé cómo será, será una sala enorme ahí con hileras, no sé. Jam Rollout Proposal. Aquí, muy importante, ya sea para que sepáis en qué fase estamos del roadmap de Jam. Estamos donde ya se ha publicado el paper, ya se ha ratificado el approach y el alcance, podríamos decir yo creo, o quizás no. No estoy muy seguro de esto, pero sí lo que se ha hecho, se ha aprobado por parte de la comunidad en el Open Gov. De hecho, tenemos un tuit por Gavin Gov, donde se acepta Jam como el futuro de la network de Polkao. Eso es lo más importante, ¿no? Ya toda la comunidad estaba claro, ¿sabes? En plan, ¿dónde mande el jefe? Y bueno, en las siguientes fases, pues activación de la implementación del premio para, bueno, activación, perdón, activación de el implementation price, que va a ser los premios para las implementaciones, los equipos que estén trabajando en las implementaciones de Jam. Jam, optimización y parametrización del protocolo, la ratificación final del protocolo de Jam y después tres meses, esto no sé muy bien qué significa, pero bueno, imagino que será después de un testeo, pues después de tres meses de testeo intenso, pues ya después la última fase sería la migración, la transición de Polkao a Jam y la entrega de premios, supuestamente. Y aquí estamos, aquí estamos, esto es lo que os comentaba antes, chicos, del punto número dos, realmente ese no era el punto número dos, me parece, en plan, el punto número dos es que aún tiene que rectificarse y, bueno, trabajar más del approach y el scope de Jam entre el Polkao, Ferus, y los técnicos que están involucrados. Pero aquí es donde hablaba, claro, porque aquí es donde intentaba, pues vamos a ir al Twitter, aquí, y vamos a ver el tuit por Gavin Wood, donde explica que se aprobó por la comunidad, a ver dónde está, esperar. Bueno, aquí primero el tuit donde publica Jam, el grey paper de Jam. A ver, pues entonces no, a ver si lo soñé, lo habré soñado. Yo pensaba que el Gavin tenía un tuit. Aquí está, aquí está, aquí está. Gavin no se maneja tanto con el Twitter, y lo comentó. Bueno, la comunidad de Polkao ha rectificado Jam como la mayor, la mayor protocolo evolution, ¿no? La gran evolución, la siguiente gran evolución del protocolo. Y prácticamente fue casi unánime la votación a favor de Jam. Y pues nada, ahora mismo parece que Gavin Wood realmente aún está trabajando en entregar la versión 1.0 del grey paper. Muy importante. Todavía no tienen como la versión final del grey paper. Y pues como veis, Proposal for... Esto también es muy importante, ¿no? Que la evolución del protocolo, todo esto fue decidido en Chain. Y ya lo explicó siempre Gavin Wood desde el principio. Todo esto al final depende de las decisiones que tome parte la comunidad de Polkadot. Y bueno, la comunidad de Polkadot, pues, a muerte con el tema. De hecho, aquí tenemos un comentario de Eric. Jam, jam, jam. ¿No? Todo el mundo a favor de Jam. De Jam Hasbegum. Hasbegón. Begán. Ahí va mi pronunciation. Pero bueno. Y aquí enlazó, de hecho, el grey paper también. Fijaos, aquí está la página web del grey paper. Y aquí habla, de hecho, el tour. Fijaos, ya se aprobó... Ya fue la primera presentación en Buenos Aires, en Argentina, en Stanford, en Zurich. La siguiente es en Tokio. La siguiente es en Corea del Sur. Y después en Singapur. En Singapur, a lo mejor coincide incluso con la Polkadot Blockchain Academy, que creo que esta edición se está realizando en Singapur, me parece. Y aquí, bueno, nos enlazaba también el RFC del Corea Jam, ¿no? En plan, ya sabes que todo este desarrollo, el desarrollo de todas estas tecnologías es siempre de forma abierta en GitHub, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos el GitHub de Polkobot Fellowship. Que hablando del Polkobot Fellowship... A ver, vamos, espérate. Vamos directamente desde DaVlog. Es lo más sencillo. Para eso quería DaVlog, ya lo sabéis, muchachos. Para enlazar y encontrar todo, ¿no? Vamos aquí a DAOs, Polkobot Fellowship. Los colectives los estoy incluyendo como si fuesen una DAO, ¿no? En plan, aquí tiene el tag de colective, pero los agrupo como si son DAOs. Y aquí tenemos como un poquito más información de Polkobot Fellowship en la propia web de DaVlog, como siempre. Tiene la misma plantilla que el resto de proyectos, aunque ya sabéis que esto pues trataré de rellenarlo con más información y más enlaces de utilidad, que es lo importante. Y vamos al GitHub, no, perdón, que es de donde venimos. Vamos a la web, que aquí tengo enlazado esta pequeña web que trabajaron en ella los miembros del Fellowship. Y es muy importante, muy interesante para la comunidad. Creo que no lo conoce mucha gente y está súper interesante porque nos da una perspectiva de, por ejemplo, los miembros que participan en el Fellowship. Y fijaos, voy a quitar mi cámara un segundo, pero fijaos, aquí podemos ver los miembros que están en el Fellowship. Todo esto es on-chain, ¿no? En plan, y lo reflejan en la web, en este frontend, lo cual está súper genial. Y bueno, aquí vemos los Grand Architects, que ahora son tres. De hecho, creo que ahora se aumentaron uno. Bueno, tienen ahí su jerarquía, su jerarquía propia. Y está súper guay, está súper guay para saber un poquito más sobre su composición y conocer un poquito más sobre los perfiles que lo conforman también. Por ejemplo, todos estos son perfiles que son súper recomendados a seguir en Twitter. Por ejemplo, aquí tenemos Jaco, que es el creador de Polco.js, por ejemplo. Por ejemplo, la interfaz odiada y también querida por muchos, ¿no? Gav, que este es Gavin. BKHR, que es uno de los core developers de toda la vida de Polco.js, también. PPI, que no sé quién es. Tomaka, que este creo que es el creador de Small Dot. Small Dot, me parece, la librería de Small Dot. O Substreet Connect, algo parecido. Pero bueno, es un cliente que lleva trabajando en esto de toda la vida. Suantia Brizzi, Brian Chen, que Brian Chen, por ejemplo, está muy activo en Twitter. Y me gustan muchísimo unos tweets que está publicando. Y ya que estábamos hablando de Jam, vamos a comentarlos. Fijaos, está publicando así como Jam Fact. Pequeños datos curiosos sobre Jam. Y me encantan. Porque, por ejemplo, aquí Jam Fact. Jam Common Era, está definido como 1200VTC, 1 de enero de 2024. Y terminaría... Ah, no, espérate. Bueno, esto es para definir el tiempo, la configuración del tiempo de los variadores, los nodos y demás, imagino, ¿no? Pero es que hay datos muy curiosos. Fijaos, a ver si alguno que entendamos bien que sea más sencillo de explicar. Por ejemplo, este dato que es súper curioso. El protocolo de Jam tiene fecha de caducidad. Y es que este protocolo solo va a existir hasta mediados de agosto del año 2840. ¿Cómo os quedáis? No sé si vosotros vais a estar vivos por aquella época, pero yo que sí, que me convertiré en una inteligencia artificial y viviré para siempre, pues ya os iré comentando qué tal por esas fechas, cómo va evolucionando. Pero sí, estos son planteamientos muy interesantes. Bueno, para 2840. Ya sabéis, lógicamente para aquella, pues habrá avanzado bastante más la tecnología todavía. Estaremos viviendo ya el Jam versión, versión Smoothie. Jam 550.0. The Jam Chain is designed to have 1023 validators. Esto está muy interesante. Fijaos, la Jam Chain, porque también daos cuenta, está la definición de protocolo. Bueno, es que aquí ya sabéis que hay muchos conceptos. Bueno, Jam Chain. La Jam Chain está diseñada para tener 1023 validadores y 341 cores. Por lo que habría una allocation de tres validadores por cada core. Esto está muy guay. Esto está muy guay. Está muy guay. No entiendo tanto, pero más o menos entendemos que un core, pues tendría siendo lo que antes conocíamos como el slot para una parachain. Y pues, pues bueno, tendríamos pues entonces teóricamente la capacidad de alojar en Jam 341 parachains. Pero ahora no serían parachains, ya que en estos cores lo que se van a alojar, los que van a alimentarse del block space que nos ofrecen estos cores, pues serían los servicios. Que estos servicios, pues es un concepto más abstracto que la parachain como tal. Y en estos servicios, pues se puede alojar de todo. Entre ellos, en uno de estos servicios, se alojaría un servicio para las parachains. Para poder conectar las parachains que antes funcionaban en Polkadot a esta nueva Jam Chain. Y también sin tener que actualizar nada complicado en el stack tecnológico que ya tenemos para desarrollar las parachains. Yo creo que está, que está, lo he definido bien, eh chicos. Más o menos lo hemos definido bien, yo creo. Bueno, lo hemos hecho bien. En futuros streamings lo iremos mejorando todavía. Y es que esto todo acaba de salir, ¿no? Pero vamos juntando aquí piezas, vamos juntando información. Y más o menos, pues vamos aclarando conceptos. A ver cómo va evolucionando todo. Cada validador para Jam va a tener que tener al menos 16 cores y 64 gigas de RAM. Y una banda ancha de 500 megas por segundo. Carajo, aquí se pide alta conectividad a internet. Esto sugiere varios problemas. También para la descentralización de la network, supuestamente. Aunque claro, en un futuro supongamos que esto pues será más accesible para todos. El tener tanta banda ancha, ¿no? El tener tanta capacidad de internet. Ya que esto, aquí es lo que decía este usuario. Que el tener, el necesitar tanta conectividad de internet como que habrá pocos incentivos para correr validadores fuera de Europa. Pero bueno, aquí también explica Brian Chen que Jam está designado específicamente para tener alta tolerancia con la latencia de los validadores y demás. Por lo que claro, se espera que no haya este problema a la hora de descentralizar la distribución de los nodos de la network. Ya que es muy importante que en este futuro de la web descentralizada y web3, los nodos estén desperdigados por el mundo adelante. No vaya a ser que un día a la Unión Europea se le vaya la flapa o a Estados Unidos tal. No, tenemos nodos también aquí en Bangkok que hemos devolver. Sin duda, me encantó. Pero sí, muy interesante. Y aquí hablaba de 16 cores. Estos cores no son los mismos cores que hablábamos antes en el fact anterior. Tendremos que hacer la distinción, yo creo, de los cores de hardware de toda la vida. De los cores que tendría este supercomputador de Jam que es esta otra abstracción. Un nodo en México. No, no, en México necesitamos 50 por lo menos. Hombre, por Dios, claro que sí. Y necesitamos 3 validadores en México gestionados por Polkogod México. Ahí el Polkogod, el Mexican Collective. Eso estaría muy bien.